Hola, ¿qué tal? Te habla el Joe y en la noche de hoy vamos a estar hablando de este lente. Este es el Sony 35mm f1.8, excelente objetivo para tu cámara full frame FE, Sony E-Mail, por supuesto. Vamos a hablar de esto. Bueno, este lente que compré recientemente junto con el Sony 85mm, y déjeme decirle que estoy sumamente impresionado con la calidad, con el precio y con el enfoque automático de este lente. Primero que nada, quiero hablar un poco acerca de lo compacto que es. Este es un lente sumamente compacto, sumamente liviano cuando comparamos este lente con otros. Puedo decir sin temor a equivocarme que este lente, yo creo que es comparable a, por ejemplo, el Sony G Master 35mm f1.4. Claro que el f1.4 es más brillante que este, pero este te permite capturar unas imágenes con un excelente campo de profundidad que puedes controlar. El bokeh es muy cremoso, como dicen por ahí los muchachos, y la verdad es que no tengo nada que envidiar del Sony G Master. Cuando lo comparamos con otros como el Sigma, como el Samyang, pues definitivamente este no se deja intimidar por los otros lentes. Así que de nuevo, quiero mencionar que este lente tiene un costo en el mercado de aproximadamente $800, $799. ¿$799? Bueno, si no es eso, te voy a poner aquí el precio real de este lente, pero es un lente comparativo, que cuando lo comparas con el G Master, que viene $1,300, $1,400 dólares, pues este definitivamente resulta ser la alternativa económica y la alternativa inteligente. Cuando piensas en que te da una imagen nítida, el enfoque automático es excelente, como va a esperarse de un lente nativo para tu cámara Sony. En términos de recomendación, altamente recomendado. Vamos a ver si en algún momento te pongo algunas imágenes o algún footage de algo que he capturado con este lente, pero definitivamente vale la pena. Si estás en el mercado por un lente de 25 milímetros, pues sin lugar a dudas, este merece tu consideración, tu seria consideración. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos para ustedes en la noche de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que le ayude a tomar una sabia decisión en cuanto a la compra de lentes se refiere. See ya!